Hoy quiero agradecerles por haberme recuperado mi trineo junto con mis renos y estoy a su completa disposición en lo que yo les pueda servir ¿Para lo que necesitemos? Para lo que necesitemos ¿Sabe qué? Hay algo en lo que nos podría ayudar, viejito y celebraciones People dancing All night long Time for presents And exchanging kisses Time for singing Christmas songs We're gonna have A party tonight I'm gonna find that girl Underneath the mistletoe We'll kiss my candlelight Room is swaying Reckles play All the old songs Love to hear Oh, 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 oh Every day comes Christmas What a nice way To spend the year Uh, yeah Esta Navidad, la seguridad, la hacemos entre todos No se me distraigo un poco viejito Aja No se me distraigo un poco viejito No se me distraigo un poco viejito No se me distraigo un poco viejito Me distraigo un poco viejito No se me distraigo un poco viejito 背景 Como Asume 野